Otra vez el periodista Gustavo Adolfo Infante acaba de hacer un fuerte señalamiento en contra del todavía diputado Sergio Mayer. Gustavo Adolfo le está señalando de ser el responsable de la triste pérdida de Edgar Ponce hace 16 años. Esto se da luego del fuerte encontronazo que tuvieron en pleno programa en vivo durante la transmisión del programa de primera mano. Ahora, a través de su cuenta de Twitter, Gustavo Adolfo Infante retomó algunos de los temas que iniciaron la plática tranquila en este espacio televisivo. En uno de sus tweets, Gustavo Adolfo Infante escribió Hace unos minutos Armando González, el muñeco, relata que hace 16 años tuvieron un accidente en Periférico a medianoche. Pues Sergio Mayer ordenó que 10 actores en motocicletas sin casco hicieran un video. Y ahí, dijo Edgar Ponce. Por cierto, nunca indemnizó a la familia. Gustavo Adolfo Infante recalcó que Sergio Mayer era su patrón, que él fue quien dio la indicación de manejar a medianoche sin casco. Además de que ni siquiera tenían permiso para grabar. Por esta razón, el presentador también escribió Me sorprende más cada día este legislador. Gustavo Adolfo Infante presentó este video, donde Armando González, el muñeco, señaló a Sergio Mayer de haber sido el responsable del incidente donde Edgar Ponce perdió la vida. Hace ya 16 años, los integrantes de la segunda generación del Solo para Mujeres se encontraban en Periférico Sur grabando parte de lo que serían los promocionales del show. De repente, un auto se fue contra Edgar Ponce, quien iba a bordo de una motocicleta. En ese momento, Edgar tenía tan solo 30 años de edad. Este incidente también puso muy delicada la salud. Este caso levantó muchísimas olas de dimes y diretes, ya que muchísimas personas aseguraban que Sergio Mayer, productor del grupo, no quiso responsabilizarse de este caso. Además, los señalamientos en contra de Sergio Mayer se hicieron, asegurando que Mayer no indemnizó a la familia de Edgar porque el joven actor no había firmado el contrato del show. En su momento, se dio a conocer que Sergio Mayer únicamente le ofreció a la familia 50 mil pesos. Ellos no quisieron aceptar el dinero y de igual manera tampoco quisieron llevar esta situación a los juzgados. Hasta este momento, Sergio Mayer no ha mencionado absolutamente nada, respondiendo a los señalamientos nuevos que ha realizado Gustavo Adolfo Infante. Pero seguramente, muy pronto, el todavía diputado tomará la decisión de no quedarse con los brazos cruzados. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.